Ya lo llevo sin, ya es la última vuelta que voy a hacer, ahora mismo mide 1 metro 30 centímetros, me falta todavía darle esta vuelta, ahora lo que quiero es darle la vuelta aquí y hacerle estas puntitas también hacersela por aquí, por esta parte. Quería deciros que he terminado, que he gastado dos ovillos y medio, este todavía no lo he terminado, pero tampoco he terminado de tejer, cada ovillo tiene 100 gramos, ya llevo 250 gramos, aquí voy a hacer un abanico igual que este, bueno, igual no, este lleva 7 y en este le estoy poniendo, en las esquinas le estoy poniendo 8, una cadeneta, bien. 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 en esta y voy a hacer otro abanico igual que éste aquí en la esquina ya esta parte la he finalizado de este punto ya aquí no voy a dar más vueltas ponerle un adornito ponerle estas mismas puntas ponérsela aquí en este lado mirar como queda el filo queda muy bien mirar como va quedando que así se puede quedar perfectamente yo voy a hacer este mismo filo lo voy a hacer por aquí entonces ahí tengo ya hecha una cadeneta 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 aquí hago una cadeneta y aquí en cada hueco voy a hacer un grupo igual que éste de 7 punto doble alto 5 5 6 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7 aquí tengo va quedando así y aquí hago una cadeneta y hago otro grupo aquí igual que éste así a 1 2 2 una cadeneta y aquí hago otro grupo igual me va quedando ahora mismo así esta parte está finalizada y ahora lo que estoy haciendo es finalizando esta parte de aquí voy a hacer otro aquí, otro grupo de 7 puntos doble alto y cuando termine este grupo voy a dar yo toda la vuelta sin grabarlo y cuando termine ya os lo muestro 5 6 y 7 aquí bueno voy a dar yo toda la vuelta y después os muestro como queda ya me queda solo este trocito para terminarlo y como antes he dicho que le he puesto este adorno he querido terminar este filo con esta punta igual que esta entonces para terminarlo hacen igual aquí me falta un punto un punto una cadeneta y aquí hago 7 puntos doble alto y aquí y aquí y aquí y aquí Gracias. Y 7. Y aquí una cadeneta y aquí vuelvo a hacer 7 puntos, bueno aquí en esta parte mirad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí lleva 8 puntos doble alto, entonces yo aquí voy a hacer lo mismo. Quiero terminar igual que esta esquina. Esta tiene aquí 8 puntos, 8 puntos doble alto y aquí tiene una cadeneta y aquí tiene otra vez lo mismo, 8 puntos doble alto. En cambio aquí en el medio, esta aquí en el medio del pico, estos son los dos laterales, este y este son los dos laterales y este es el pico. Aquí tiene 7 puntos, una cadeneta y otros 7 puntos. Como veis es un poquito más pequeña. Bueno, para terminarlo, lo que hago aquí, los 8 puntos doble alto. 5, 5, 6, 7, 8. 4 5 7 y 8 aquí terminó con 8 puntos doble alto y aquí hago una cadeneta y en este punto aquí lo voy a unir con un punto deslizado así para que me quede igual para que quede las dos puntas igual ahora para finalizarlo y que no se note voy a hacer un punto deslizado otro 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 aquí hasta terminar dando toda esta vuelta así para no dejar el terminar aquí para que quede más bien y no se note aquí y aquí ya finalizo corto la hebra la dejo un poquito larga porque la voy a tener que esconder aquí mira ya ahí finalizo ahora con una aguja ya aquí tengo ensartada la aguja ahora lo que voy a hacer la aguja sin que se vea por esta parte tenemos que hacer que por esta parte por la parte del derecho que no se vea introducimos la aguja y si vemos que se vea la sacamos y volvemos a introducirla de tal manera que por esta parte no se vea bueno vamos a dejar esta parte ya ahí metida mirad que no se ve y llegamos a la mitad del punto aparte esta que se hizo mirad se ve por ahí un poquito pues entonces lo saco y procuro que no se vea antes de aquí y ahí ya ahí no se ve y si se ve muy poco aquí no se va a ver no se va a apreciar porque como estamos trabajando con el mismo hilo no se va a apreciar ahora por este punto que tenemos aquí hecho pasamos el gaño en la aguja y lo pasamos hacia abajo todo esto lo hacemos sin tirar que quede el punto ahí que no quede suelto la hebra pero que tampoco vaya a encoger y se note el punto que está por ahí metido entonces sin tirar ahora lo pasamos por aquí debajo siempre con mucho cuidado de que no salga por esa parte así la vamos a meter por ahí y ahora cogemos de aquí este punto este hilo lo vamos a pasar esta aguja por encima y ahora volvemos a dar otra vuelta y sin tirar de ella la dejamos ahí aquí hacemos lo mismo esta aguja la pasamos por encima de un hilo y volvemos a hacer lo mismo cogemos este hilo lo pasamos por encima y así unas cuantas vueltas para que quede bien sujeto el hilo y también a la vez sabemos dónde está cogido ahora si tiramos un poco de aquí y ahora tiramos un poquito para que quede suelto y quede el hilo ahí adentro y no se vea la hilo entonces ya aquí tenemos terminado el chal nos va quedando así esta era la punta que yo quería hacer mirad esta es esta es esta es la parte del cuello la parte del cuello que va arriba y esta es la que va hacia abajo como veis va quedando igual aquí cambia el punto porque las rayas van así bueno ya lo veréis vosotros este es el medio y queda así el chal de tres ovillo como éste de cien gramos el ovillo tiene 100 gramos aproximadamente y he usado como éste he usado tres 3, el tercero es este y lo he dejado así, a la mitad, el total lo que he gastado son unos 250 gramos, adiós, espero que os guste. Gracias por ver el video.